Les damos a conocer a ustedes estas perspectivas, nubosidades sobre el territorio nacional y estamos teniendo afectaciones sobre una alta presión que se está generando. El día de ayer se presentaron algunas lluvias y chubacos en varias zonas del territorio, incluyendo noroccidente, con alguna llovina ligera y aislada. Como también estaremos teniendo durante los próximos días afectaciones tanto el día lunes y martes, chubacos, lluvias, incluyendo la zona de Managua hacia la zona de Riva y la zona del centro hacia el Caribe. Tenemos esta alta presión, circulación anticiclónica y está generando bastantes condiciones de calor y también tenemos un sistema de corrientes de bajo nivel que se está circulando desde la zona de Nicaragua, que ahora se ha ido hacia la zona del Golfo de México y esto va a estar siempre siguiendo con fuertes velocidades de viento en alta mar, en el Caribe, como también en la zona del Pacífico. Y tenemos localizada una zona de convergencia intertropical que no es normal que en este periodo se estén dando zonas de convergencia en la zona del Atlántico y del Pacífico, cerca de Panamá y Costa Rica. El frente frío número 39 se mantiene desplazándose de la zona del Golfo de México del norte hacia la zona este. Poca incidencia debido a este sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera, el cual inhibe a que venga circulando del norte hacia el sur. Mientras tanto, tenemos sobre el territorio una baja presión en la atmósfera inferior de 1.009 milivares, combinándose con la alta presión. Esto es lo que nos está generando las condiciones de precipitaciones, porque nuestro territorio se mantiene de 1.010 a 1.012 presión que está generándose sobre el territorio. El frente frío 39, como vemos, está desplazándose siempre hacia el norte, buscándose al este de la Florida. Y al mismo tiempo, mantenemos que las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de occidente hoy, en la madrugada de 21 a 23 grados centígrados, Managua de 20 a 24 hasta arriba, Ocotal y Somoto de 17 grados centígrados, Estelí y Matagalpa de 15 a 17 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, en la zona del Triángulo Minero mantenemos temperaturas de 19 a 21, en la Ayote hacia Nueva Guinea mantenemos temperaturas de 21 grados centígrados, y en la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados. Mantenemos, como vemos, estas altas presiones que están afectándonos, como también algunas condiciones de bajas presiones que se están generando de 1.009 a 1.012 milibares. Estas condiciones, pues, nos aumentarán también las temperaturas al mediodía, en la zona de noroccidente de 33 a 34, de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somoto, 27 grados centígrados, en la zona de Estelí, Manabatagalpa y Ginoteca de 21 a 22, de Huaco hacia San Carlos de 26 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 27 a 29 grados centígrados, de la Ayote hacia Nueva Guinea de 27 a 28, y la zona del Caribe que mantendremos temperaturas de 27 a 28 grados centígrados. Mientras tanto, en relación a los vientos, los vientos se mantienen bastante fuertes, siempre de la zona de Somoto, buscando hacia el sur, llegando hasta Huigalpa, y la zona de Managua hacia la zona de Riva, con velocidades promedio de 65 a 74 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, que estarán afectando nuestro territorio. Y las posibles precipitaciones, pues, también en horas de la mañana, mantendremos esta tendencia del centro hacia el Caribe, y posteriormente en la tarde, algunos chubascos ligeros y aislados, que se puedan presentar en la zona del Pacífico, principalmente de Managua hacia la zona de Riva, y algunas zonas que estarán también afectándose por la parte de Granada y Masaya. Incendios, mantenemos tres incendios que se han detectado desde ayer en la noche, uno cerca de León, el que tenemos siempre en Vía Nueva, y otro que tenemos cerca del Caribe Norte, que está localizado entre Virgui y Guaspán. Focos de calor siempre se registran en la zona del noroccidente, principalmente allá en Cocibuina, León, Chinandega, y tenemos el que está localizado también cerca de Guaspán.